Música Bienvenidos a otra página de la historia aquí en Misiones Online TV. El viernes 27 el Museo Andrés Guacurari cumple 40 años. Y para hablar de la actualidad del museo, pero también de otros temas de investigación sobre nuestra cultura guaranítica, es que tenemos de invitada a la coordinadora del museo, la doctora en arqueología Lorena Salvatelli. Lorena, muy buenos días, gracias por acompañarnos. No, por favor, gracias por invitarnos y poder difundir todas las actividades que estuvimos y estamos haciendo por estos 40 años. Bueno, me imagino que hay dos cuestiones, una de las específicas de los 40 años y otra lo que vienen haciendo en los últimos tiempos para modernizar un poco lo que es las colecciones del museo y me imagino también lo que es la atención al visitante al museo. Sí, específicamente por los 40 años estuvimos todo este mes y los dos primeros días del mes de agosto con actividades. Así que estamos a full tratando de que toda la comunidad, todo el público que se quiera acercar pueda venir y conocer los que no conocen el museo y aquellos que lo conocen que puedan disfrutar de las nuevas museografías y de las nuevas investigaciones que se estuvieron haciendo en los últimos años. Y después sí con investigaciones también nuevas y tratando de también revalorizar un montón de espacios que no se tenían revalorizados en distintos lugares como son las reducciones jesuíticas de guaraníes. ¿Qué es lo que están haciendo específicamente? Ahí te he entendido que están trabajando con lo que era la parte de las huertas, de los huertos guaraníes, de los huertos jesuíticos guaraníes en todo caso. Sí, hace desde el 2014 que estamos con un proyecto para trabajar en los huertos jesuíticos guaraníes, que estos espacios eran específicos de los padres, donde se hacían, digamos, almácigos, donde se plantaban especias que obviamente acá en la región no existían. Venían desde otros continentes, ya que los padres, la mayoría de ellos eran de origen europeo, entonces extrañaban todas sus especias y todos sus condimentos y elementos que utilizaban en su vida diaria. Además también hacían, por ejemplo, experimentación con plantas exóticas como con plantas naturales. Y todo ese espacio tenía una diagramación específica, no era así nomás un huertito, sino tenía toda una diagramación, tanto por el sol, las lluvias, los vientos. Entonces tenía más que un huerto, era como un jardín. Además adaptar, imagina adaptar estas plantas que venían de Europa a un clima como el nuestro que no tiene nada que ver, ¿no? Claro, no, no, para nada. Entonces por eso también esto que te decía de hacer la experimentación y ver si prendía, si no prendía, cuánta agua necesitaba, cuánta no. Obviamente que todo eso llevaba todo un tiempo y este espacio era bastante exclusivo de los padres y, bueno, de algunos guaraníes que los ayudaban, obviamente. ¿Cómo se trabaja? ¿Qué es lo que buscan ustedes específicamente? Bueno, digamos, nosotros en los cuatro conjuntos patrimonio de la humanidad, que son San Ignacio, Santa María la Mayor, Loreto y Santa Ana, se tienen identificados los huertos, los espacios. Si están, todos los huertos tenían cerramiento con un muro de circunvalación. En algunos está, en otros no está. Entonces a raíz de ese cerramiento empezamos a hacer los trabajos arqueológicos. Por ejemplo, en Santa Ana es el que mejor se ve y mejor se entiende, si querés ir a visitarlo, ya que también tiene las canaletas que llevaban el agua. Terrible. Claro, no, tanto de las, como se dice, cuando llovía, las aguas entraban en los sistemas hidráulicos, que eran estas canaletas, tanto a cielo abierto como a cielo descubierto, y llegaban hasta el huerto y con esas aguas podían regar en épocas de sequía o en épocas de poca agua. Hay un estanque en el mismo huerto, entonces todo eso se descubrió en la década de los 90. La licenciada Ruth Bullade hizo ese trabajo. Entonces, a raíz de eso, también ahí en Santa Ana, en el huerto de Sandana, se pueden ver algunos de los andenes de cultivos que podía haber en los huertos. En los otros sitios están bastante destruidos los huertos, sobre todo en Loreto, que pasa una casa, y en San Ignacio. Y en Santa María la Mayor, como todavía está bajo monte, todavía se tiene que hacer mucho trabajo de estape, digamos. Eso, digamos, en lo que era el casco urbano de la misión, estaba cerca de la casa de los padres. Estaba atrás. Atrás, la parte de atrás. Generalmente está atrás o al costado, que, digamos, está en lindera con la residencia de los padres y los talleres. Claro, que en San Ignacio está pegado con los terrenos ya privados. Claro, claro, donde está la canchita de fuego. Claro, exactamente. Y en Loreto estaría al costado por donde uno entra, ingresa por el huerto en realidad. Y justamente tiene una calle del pueblo. Claro, 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 claro. ¿Tienen conocimiento ustedes de especies que hoy nosotros tengamos acá y que hayan sido algunas de las que introdujeron los jesuitas? Por ejemplo, los cítricos. Todos los cítricos no son oriundos de misiones, sino vienen traídos por los padres. Se plantan acá, bueno, en muchos documentos, quizás lo hayas visto, mencionan los cítricos, sobre todo en Loreto. En la vía procesional, desde el templo o la iglesia hasta el Monte Calvario, dice que es un paseo rodeado de naranjales hasta llegar al Monte Calvario. Es el camino que hacen esos naranjales y ese olor que había. Eso aparece en los documentos y haciendo trabajos botánicos, un doctor en botánica hizo el trabajo sobre los cítricos misioneros, sobre todo en el sur de misiones. Y ahí pudo ver que los cítricos actuales no son cítricos de la época jesuítica, pero sí son derivados de esos cítricos que trajeron los jesuitas. Claro, te trajeron los primeros... Interesante eso, ¿no? Porque uno te acostumbró a la naranja, a los cítricos, y dice, estos misioneros... Totalmente. Y en realidad no. Es que se adaptaron tan bien, tan bien, que bueno, hay millones en el medio del monte que voy a decir cómo llegaron acá. Y bueno, justamente tienen una adaptación tan buena a esta región que parecen ser, digamos, originarios de acá, pero no, no lo eran. Eran traídos de otros lugares. Ahora, por todo esto que me estás contando, es bastante embrionario la investigación sobre estos aspectos, ¿no? Uno piensa, no sé, en el mundo incaico, por ejemplo, que tenían grandes terrazas de investigación genética para la producción y mejoramiento de especies, de plantas. Digo, acá se puede pensar en algo similar también, aunque sea a menor escala o a gran escala, no sé. Sí, no, no, quizá a menor escala, digamos, los guaraníes obviamente tienen un conocimiento absoluto, tanto de las flores y la fauna y de los cultivos. Y más diversidad que en el mundo andino, obviamente, ¿no? Totalmente, totalmente. Es más, los alimentos que hoy en día comemos, mandioca, maíz, poroto, maní, zapallo, todos esos alimentos hace dos mil años que se cultivan en esta región. Y son todos oriundos de acá, de América, digamos, y que luego se llevaron a Europa o a otros continentes a raíz del contacto. Pero son oriundos de acá, eso no hay que olvidarse. Y ellos, obviamente, los guaraníes al principio, cuando empezaron a cultivar, también hicieron esta práctica éxito-error con la época de cultivo, cómo se cultivaba, cuánto tiempo, o sea, todo eso también fue toda una experimentación genética que tuvieron que hacer. También, buscar las variedades de mandioca. Acá en la región hay más de 14 variedades de mandioca. Entonces, ¿cómo sabían? O sea, todo eso, claro. Entonces, todo eso es una experimentación. Y, obviamente, a la llegada de los jesuitas, con todo su, digamos, su bagaje que traen de Europa y de Asia, sobre todo, las aromáticas, también hacen toda una experimentación genética, igualmente con la yerba mate. La yerba mate era una planta natural que no se plantaba, digamos, y toda esa plantación también llevó toda una experimentación que empezó con los jesuitas, después siguió con Bonplan y así, digamos, sucesivamente. Y fueron logrando poder hacer plantaciones específicas de yerba mate. ¿Se han encontrado en los trabajos arqueológicos piezas utilizadas para estos trabajos agrícolas? Todavía hay una que estamos por identificar, pero hasta ahora no se hicieron tantas intervenciones en los huertos. En la década del 90 sí se hicieron trabajos y se encontraron muchos fragmentos de cerámica en ese pozo de agua que hay en Santa Ana, pero no herramientas de trabajo. Claro, claro, claro. Hasta ahora estamos ahí esperando, deseosos de que aparezcan estas herramientas, claro. Así que ojalá que podamos identificar elementos que nos ayuden a ver cómo se hacían los cultivos con respecto a las herramientas, obviamente. Claro, claro, claro. Te traigo de nuevo un poquito al museo como para cerrar un poco la charla, porque bueno, la excusa fue justamente el 40 aniversario del museo. Bueno, ¿cómo está el museo hoy? ¿Con qué nos encontramos o con qué se encuentra el turista o el visitante cuando va al museo? Hay cuatro salas de una muestra permanente, cazadores-recolectores, cazadores-recolectores, pescadores-horticultores, perdón. Después la sala jesuítico guaraní y la sala de arqueología siglo XX. Después también tenemos la parte del taller del museo y la cocina, donde está la representación temporal de una cocina misionera, donde así se hacen los talleres con los diferentes niveles educativos sobre el taller del museo y la cocina. Y luego tenemos el patio con las plantas autóctonas que tratamos de que tanto el turista, el extranjero, digamos, el que no es misionero, conozca las plantas típicas de acá, la planta de mandioca, por ejemplo, o la planta de yerba mate. Hay mucha gente que no conoce la planta de yerba mate, aunque tome mate cotidianamente. Entonces, bueno, todo este tipo de plantas que son oriundas de acá y poder mostrarles y poder contarles cómo se plantan, en qué época, si tienen flor, si no tienen flor. Entonces, bueno, hacer un poquito de conocimiento también sobre botánica de la región. ¿Hasta dónde está instalado el museo en lo que es el circuito turístico? Mira, últimamente tenemos bastante gente que está llegando. Porque está muy bien ubicado, ¿no? Siempre piensan, está ubicado en el centro, dentro de las cuatro avenidas. Entonces, es un lugar a mano para el turista que anda a pie, por ejemplo. Claro, muchas veces lo buscan por internet, ahora que tenemos acceso a todo por internet. Mucha gente llega por internet, algunos por los mapas de la ciudad, y otros a veces llegan porque alguien se los recomendó, o porque alguien les dijo que había un museo. Así que sí, hay bastante movimiento. Obviamente, justo por estas dos semanas que fueron las vacaciones, y esta última que acaba, o que está por terminar. Así que sí, por suerte tenemos bastantes visitantes, y obviamente misioneros de todas las localidades que quieran venir, están totalmente invitados y los esperamos con los brazos abiertos, y sobre todo el 27, que es el día del aniversario. A partir de las 19 estaría la fiesta. Bien, bueno, vamos a estar acompañando entonces en la fiesta. Muchas gracias. Lorena, muchas gracias por acompañarnos. No, por favor, gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, esta fue otra página de la historia, aquí en Misiones Online TV.